Hoy visitamos el reino de Momo de la mano de un especialista. Vivimos la vida con años de carnaval. Cada febrero analiza al detalle los conjuntos y a la hora de comentar autobombo, yo soy crack, no, no. gana por destrozo en todos los rubros. ¿El carnaval de antes era mejor que el de ahora? Ah, no. ¿Cuál fue el mejor espectáculo que vio? ¿Cuáles son los conjuntos destacados para el carnaval 2024? Llega para concursar en la categoría periodistas el gran Marcelo Fernández. ¡Gracias, Marcelo! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría saludarnos! ¡Hola, Marte! ¡Hola, Lali! ¡Bienvenido! ¡Tocá, yo! Lo agarro embrochetando ahí. ¿Cómo te va? Es muy buen término ese. ¿Qué haces, Marcelo? No, pará, me permite declarar una cosa. ¿Dónde? Ahí. Señora, yo no era el de la moto. Ah, el de la moto. No tengo nada que ver. No, porque justo estoy invitado en el mismo programa, el de la moto. Ah, no, no. La gente relacionaba. No. Me invitaban porque yo andaba por la motosenda ahora. Tremendo, es tremendo. Después vamos a hablar de eso y hay otros temas también. Porque ellos son muy malos. Yo no tengo nada que ver. Hicieron preguntas. En juego. La producción. Siempre la culpa es de la producción. Siempre la culpa. Porque acá vas a pasar por varios. Vas a pasar por el pregunto de Lali, el desafío de Rosina. Y bueno, ya me interesa. Vos confesiones. Las preguntas. Seguro ahí, tranquilo. Se hace el tonto, pero lo más difícil del programa son las preguntas de Garballo en esta mesa. Esta silla, la gente se piensa, ay, me siento a mí en la cabecera. Qué lindo. Seguro por abajo le decimos la silla eléctrica. No, no, Lali. No me asustes. No es para tanto. Termina, falta mucho. Tenemos tantas cosas que hablar porque aparte, ya antes de empezar el programa, nos habíamos colgado con Marcelo ahí a charlar de cosas que han cambiado en el carnaval. Digo, pero a ver, no caigamos. No quiero caer en aquello de que Todo Tiempo Pasado fue mejor porque no sé si es así realmente. Todo Tiempo Pasado fue anterior, decía Lelutier. Seguro. Vos sabés que yo tengo un artículo, yo colecciono mucho, he rescatado muchísimas publicaciones de carnaval desde hace mil años. Hay una publicación del año 1971, un diario, el diario de la noche, le hacía una entrevista a Loro Collazo y el Loro Collazo añoraba los viejos carnavales. Te estoy hablando hace más de 50 años, ya se añoraban los carnavales anteriores. O sea que la frase de que carnavales eran los de antes, yo creo que se inventó incluso antes que empezara el carnaval. Seguro. Una vez me dijeron algo, que yo me apoyo en eso, porque viste que todo el mundo dice, no, la famosa frase, Todo Tiempo Pasado fue mejor. En realidad no tenemos la sensación de que fue mejor porque al recuerdo le agregamos nostalgia y la nostalgia por ahí te lleva a un sentimiento que a veces suele ser muy agradable. Y hay una cosa clave. Todo Tiempo Pasado fue mejor, pero sobre todo nosotros éramos más jóvenes. También. Entonces, sí, es clave eso, ¿no? Es decir, claro, y nos ponemos, cuanto más viejos nos ponemos más cascarrabia. No digo todos. Sí, sí, sí. Pero pasa eso, que es lo que añoramos, lo que nostalgia, viste que además los uruguayos somos muy nostalquiosos. Sí, es cierto, es un país muy nostalquioso. Bueno, es un país donde tenemos una noche. Y creo que es el único país donde funciona. Creo que sí. Sí, porque capaz que alguna vez, acá es una fecha patria. En Argentina han probado y no funcionó. No, no funcionó. Aparte decía que acá celebramos la nostalgia y la nostalgia en realidad es un sentimiento de como de tristeza, de, 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 ¿entendés? Y acá se celebra eso. Sí, pero, pero, pero recordando los buenos tiempos, ponele, ¿no? No es tanto de que, este, pero está bueno que sí. Pero si será un país nostalgioso que hasta lo celebramos. Sí, sí. Tengo una pregunta, Marce. Dale. En esa, en esa modificación, vamos a decir, no quiero hablar ni de mejor ni de peor, bueno, sí cambio que estamos viendo en el carnaval. ¿Vos te animás a trazar alguna línea, algún hecho, algún evento puntual que signifique el comienzo del cambio? ¿O es un proceso que se va dando lenta y palotinamente? No sé qué proceso, Lali, ¿no? Es proceso porque todo, no hay cuestiones. Sí puede ser, yo qué sé, algún, las temáticas de carnaval las podemos poner. Los últimos años de la dictadura se politizó mucho los espectáculos de carnaval, porque incluso hasta los propios parodistas, ¿no? Yo qué sé, los Gavis haciendo una parodia sobre Gandhi en el año 84. Protagonizada por Pentata Meneses. Era una parodia que prácticamente no tenía un chiste, ¿está? Y bueno, pero la época meritaba. Fue febrero del 84, las elecciones recién fueron al año siguiente. Entonces eran los estertores, el final de la dictadura. Y ahí se hablaba mucho de libertad y entonces, bueno, las murgan ni hablar, ¿no? Estoy tirando a los parodistas como un ejemplo, pero las murgan ni hablar. Porque dentro del parodismo no es obligación en ninguna categoría. Ni obligación ni siquiera es costumbre muchas veces tocar las cuestiones políticas. Entonces, eso sí en cuanto a temáticas. Pero en cuanto a, podés decir, ¿cuándo se empezó a prestarle tanta atención a las puestas en escena en todos los espectáculos? Y hace tiempo. Yo te pregunto a vos, Lucho, vos la huiraste fuerte. Bueno, fuiste puestista de algunos de tus espectáculos. Sí, sí. De los espectáculos donde vos estuviste. Pero eso, cuando yo comencé a salir, no existía. No existía. Era alguien que decía, entra por ahí, vos... Sí, claro. Era eso la potencia. Mi perspectiva, habiendo nacido en el 92, y te diría, siguiendo el carnaval más o menos desde el 99, 2000, el primer espectáculo que yo recuerdo así, estar viendo en el tablado o en el teatro, fue Contra Farsa del 2000, el Tren de los Sueños. Sí, el Tren de los Sueños, claro. Y capaz que vos me decís que yo estoy completamente loco, pero para mí la revolución de la puesta en escena, la escenografía y la transformación de la murga en teatro en algún punto, se da con el agarrate catalina 2005, 2006, 2007, 2008. Yo no estoy de acuerdo. Capaz que yo estoy loco, es mi perspectiva. No, yo no estoy de acuerdo. Lo escucho. No, 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 porque mucho antes se empezó a manejar el tema de la puesta, que pase algo atrás de lo que está pasando adelante. Pero hay una... Mucho antes que el 2005. Hay una cosa que es clave para que mucha gente piense como la él. A ver. En el año 2004 se empezó a transmitir en directo el concurso del carnaval. La Catalina participa por primera vez en el carnaval mayor en el carnaval del 2003. O sea que la televisación y la Catalina son prácticamente contemporáneos. Claro. Entonces el fenómeno falta y resto de década del 80, el fenómeno contra farsa a finales de los 90, principios de los 2000, no se vio en vivo. Tanto andar a rescatar a YouTube, hay un montón de cosas que no están, no están mal, tenemos que ir al carnaval en concierto del canal 10, claro. Y bueno, hay espectáculos que vos participaste que no sé si ni siquiera tienen una grabación, no hay registro. Entonces, por eso pasa, claro, la Catalina aprovecha o desemboca un fenómeno artístico sin ninguna duda en un momento en donde la televisación empieza a ser el fenómeno mucho más masivo. Yo me acuerdo espectáculos, bueno, en el 2004 nosotros inaugurábamos Pasión del carnaval juntos y yo recuerdo los espectáculos del 2004, yo recuerdo, por ejemplo, los híngaros eran los payasos. ¿Híngaros eran los payasos? ¿Era el desalmadero y los curtidores de hongos? ¿Era los payasos? No, eran los payasos. ¿Los payasos no era? ¿O la de los espejos? El 2004 hacían la parodia de Aparicio Sarabia y Bruno Mauricio de Zabal. Yo no me acuerdo de los payasos. Cacho Deni, Aldo Martínez, no me acuerdo la presentación. No me acuerdo si fue ese año, no importa. Me acuerdo la presentación. A mí me impresiona la memoria, la memoria de los carnavaleros que te dicen, en el año tal, tan parodia, en el año tal, tal. Yo los escucho en el espectador y ustedes son unos enfermos con el tema del fútbol, también te dicen, no, jugaba, me estás hablando de los jugadores de Boston River, ¿quién era el puntero de derecho? Yo creo, a ver qué te parece a vos. Digo, vos, no sé, no te voy a preguntar cuántas noches de teatro tenés porque son incalculables. No, ni idea. No, ni una. Pero el carnaval, que no fue de un día para el otro, yo no estoy tan de acuerdo con eso de que fue de un día para el otro y por un conjunto, creo que el carnaval empezó a evolucionar para bien. Primero por la incorporación de gente de teatro. Sí, sin duda. Gente de teatro que venía, y esto que, si le cae mal a alguien, perdón, que no venía a currar al carnaval, venía a participar y a poner lo suyo. Esa gente. Totalmente de acuerdo. Yo me refiero a esa gente. A la que venía a currar, no. A la que venía porque estaba pasando mal, no. Pero a la gente de teatro que venía a aportar la de carnaval y le aportó muchísimo hasta el día de hoy. Y además, yo creo que es eso, y además la Murga Joven. Todos esos hitos que vos marcás, sin duda alguna, que tienen que ver con todo lo que está pasando hoy. Nosotros vamos a ver el carnaval 2024, un producto que es, o un resultado, mejor dicho, que es producto de mucho tiempo de cosas que sucedieron. La Murga Joven, el aporte de Murga Joven es ineludible y nadie lo puede negar. Y de lo importante que es, a tal punto que murgas, las murgas más tradicionales, más clásicas, se han nutrido de talentos jóvenes, por ejemplo, como letristas. Capaz que no salen de la Murga, pero van a los letristos y contratan a los letristos. O a los poetistas. Pero fundamentalmente es el tema del libreto. Todo el mundo sueña con tener un repertorio como tuvo alguna Murga Joven en varias oportunidades en los concursos de carnaval. Ahí tenés otro problema, que muchas veces ellos, gente de Murga Joven escribe cosas que son maravillosas, pero para ellos, la pueden hacer ellos, porque la interpretación es clave. No es que yo escribo y sale cualquiera. Entonces la interpretación es clave. Y a veces vos decís, unos murguistas tradicionales, ya veteranos y todo eso, que se pongan a hacer la joda que hacía la mojigata, el propio queso magro, ¿viste? No, 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 no funciona. Y bueno, y lo mismo que sí, que esos magro y la mojigata se pusieron a plantar a cantar como los murguitas veteranos. Tampoco. No anda. Lo que sí está claro, y creo que vamos a coincidir todos, es que este cambio tiende hacia un profesionalismo en todos los rubros, ¿no? Sí, sí. Yo cuando siempre separo ahí un cachito el tema de la profesionalización, porque te entiendo, sí, la especialidad, el profundizar técnicamente en todos los aspectos, sin duda alguna, que va por ahí. Ejemplos también de todo esto, subir con una guitarra arriba en escenario estaba prohibido, estaba prohibido hasta hace un tiempo que no se podía. Y los directores escénicos eran lo que se llamaba de oreja, ¿no? Porque la mayoría, o la enorme mayoría, no tenían una formación académica. Entonces lo que tenían era muy buen oído, entonces les quedaba el tono donde tenía que largar. Y dónde se largaba el tono. Hay muchos cuentos de cosas, lo que pasa es que el director le erró los nervios, lo que sea, nos tiró un tono un poco más arriba del que correspondía y terminaron cantando, ¿viste? Dejando las cuerdas vocales colgadas del techo del teatro verano. Y pasaba eso. Hoy ya no pasa más, porque hoy todos los directores son con una guitarra y se ayudan con la guitarra. Con una guitarra que la fina como corresponde, y ahí con eso largan el tono. Por eso digo, y además acompaña con la guitarra, todo eso. Un tiempo estuvo prohibido, después se fue modificando. Las modificaciones no vienen, el reglamento adopta modificaciones que se hacen en los hechos. No es que yo voy a hacer esta modificación, dice el reglamento y todo el mundo se adapta. El reglamento se va adaptando a los tiempos, acomodando lo que va sucediendo. Hay cosas que se ve que no se pueden frenar. Y esto que redunda en la mejoría, redunda en que se pueda cantar mejor y más lindo, bueno, bienvenido sea. Ahora, los buenos cantores, los autodidactas, no con formación académica, estuvieron toda la vida desde que arrancaron los primeros coros, no sé, antes de 1900. ¿Siempre se ensayó tanto en Carnaval? No. No, no, tanto. Creo que también va también por ahí, hablábamos de profesionalizar más la virtud. O sea, creo que antes capaz, no sé, mirá que yo tampoco conozco mucho de Carnaval, pero creo que antes como que era una fiesta en la cual cualquiera podía hacer Carnaval. Entonces, ¿qué voy a explicarte? Como que estaban los que sí, los talentosos que cantaban y eso, y también capaz que, no sé, alguien que durante el año tenía otra profesión que no tenía nada que ver y bueno, estaba, pero era fan de, o sea, era fan del Carnaval y se subía al escenario y hacía algo. Eso es un tema maravilloso. Ahora como que tenés que ser bueno en lo que hacés. Sí, ¿sabés por qué tenés que ser bueno en lo que hacés? O sea, ser bailarín bueno, cantante bueno, actor bueno, ¿no? ¿Sabés por qué tenés que ser bueno en lo que hacés? Entre otras cosas porque vos cobras entrada para que te vean hacer eso. Entre otras cosas porque vos cobras para hacer eso que hacés. Entonces, eso es muy difícil hacerlo con entrada gratis y con gente que voy a salir porque tengo ganas. Pero no pasaba antes eso. A ver, yo no sé si te entiendes lo que él quiere decir. Yo no sé si te entiendes, a mí me ha pasado. Yo creo que desde el primer hasta el último componente de un conjunto, hoy tiene que destacarse en algún rubro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Antes quizás habría dos, tres... Que rellenaban. Que bailaban, que el famoso vos bailás atrás de la escenografía. Bailás atrás de la escenografía. Yo creo que por ahí... Claro, y que para el carnaval, o sea, fue un momento de subirse a un escenario una persona que quizás durante el año trabajaba de cualquier otra cosa. La cantidad de ensayos no sé, no me acuerdo ahora. No me acuerdo, ahora no me acuerdo. Hay una cosa que capaz que a muchos carnavaleros no les gusta escuchar, pero es así, que en carnaval se pierde mucho el tiempo. Porque vos, ensayos que tenés programados para hacer ensayos de tres horas, o de cuatro horas, ensayás una hora y las otras tres las perdiste. Es verdad. Entonces, falta, no digo en todos lados, pero sí falta poder aprovechar mejor el tiempo. Es verdad. Pero una pregunta, claro. Las perdiste desde el punto de vista del ensayo. Pero alguien que es fanático de compartir en esos espacios te va a decir, no, las gané en anécdotas. Está divino, claro, por supuesto. Pero el tema es que eso después se ve... Repercute, claro. Claro, y qué repercute, porque vos podías decir, ¿sabés cuántas veces se te viene el carnaval encima y te dicen jornada? ¿Sabés lo que quiere decir jornada? Un sábado o un domingo donde se supone que no iban a ensayar, arrancás a las 10 de la mañana y terminás a las 3 de la mañana del otro día. Arrancás yo al sol. Todo el día ensayando al sol. Eso porque te faltan un fin de semana para empezar el carnaval y vos no tenés parada la parodia. Relogeás ensayos, visitás tablados. O sea, antes de ver a los conjuntos en el concurso, ¿ya los viste casi todos? Fundamente... No, no, no. No, no, casi todos. Porque esto incluso lo hago más por placer que por otra cosa, que por una cuestión de trabajo, de decir, yo voy a ir mirando qué es lo que pasa, voy a ir a mirar las prácticas de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol. No. No, no, lo hago mucho más por placer porque me encanta y sobre todo por las murgas. Porque sí de parodistas, humoristas, no quiero... Chavo, querés verlo pronto. Lo quiero ver... Acuado. Sí, porque el humor es un componente del humor clave, es la sorpresa. Claro, obvio, sin duda. Entonces, sorpréndeme cuando te veo por primera vez entero y todo. Si voy, ya me sé los chistes. Cuando voy al teatro de verano, pierde. Y está mal, incluso en mi caso, porque yo después agarro un micrófono y tengo que opinar. Exacto. Y se vi los chistes tuyos, pero no vi los chistes que es tuyo, me voy a reír capaz más con los tuyos, pero menos de los tuyos, no porque sean malos, sino porque ya los conozco. Yo te reíste en el ensayo, claro. Entonces, prefiero que ya el parodista, el humorista, no. Pero a Murga sí voy bastante. ¿Hay favoritos? ¿Este carnaval? ¿Hay favoritos? ¿En la previa? Siempre. Vamos a hablar turfísticamente. Y vamos a hablar, como se habla en el fútbol, y perdón, cuánta analogía futbolera, pero sale por ahí. ¿Qué campeonato uruguayo arranca sin que Peñuelo Nacional sean favoritos? ¿Y quiénes son Peñuelo Nacional? Y acá te digo, pero Peñuelo Nacional, bueno, en este caso, claro, no hay con esa trayectoria de tantos años, pero la Murga ganadora, la última ganadora, Asaltante es Compatente, la Gran Muñeca, con la incorporación de Aldo Martínez, además a su elenco, y con Pitufo dirigiendo. La Trasnochada, que nunca baja del quinto puesto. La nueva Milonga, que trajo al negro Claudio Rojo. Me estoy olvidando alguna. Bueno, Doña Bastarda, que se armó hasta los dientes. Esas son las Peñaroles y Nacionales. Ahora, ¿quiere decir que van a ganar? No. Pero existen los Liverpool. Existen los Liverpool. Existen los Liverpool. Lo que pasa es que no ganan seguido, como Liverpool, justamente. No, la diferencia quizás está en que los Nacionales y Peñaroles se van transformando, vamos a decir, a 5 o 10 años. En el fútbol siempre son Peñaroles y Nacional, los que hace 100 años parten como favoritos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si saliera la Catalina, la Catalina favorita. Si saliera contra Farsa, contra Farsa la favorita. Tenemos unas placas, a ver, señor director, vamos a poner la primera, que tiene que ver con los destacados de Marcelo Fernández para este carnaval. Mirá, Momo Sapiens. Sí, mirá vos. Mirá vos. Mirá qué lindo cuadro. ¿Qué trío? Los Font, los hermanos Font y Fede Pereira, que no sale este año Aristófanes y él fue para los momos. Incluso trabajando fuerte en, escribiendo las parodias. Mirá. Cristian y, o los tres. ¿Los tres? Los tres. Ah, mirá. Ellos hacen, las parodias que hacen son Barbie, que yo no puedo creer que el gordo Horacio no suba. Es una locura. Sí, no, no, no. Horacio haciendo de Margot Robbie, yo nos podemos morir todos, ¿no? Haciendo de Barbie y no subió Horacio. Horacio, te lo voy a reclamar todo el carnal. No lo pudieron convencer. Bueno, hacen Barbie, hacen Roberto Barry. Roberto Barry era, le voy a contar, a vos te voy a contar, a usted no porque lo conoce. Pero Roberto Barry era un humorista que vivió en Uruguay y que hizo capote en Uruguay. Hacía radio, hacía, grabó disco, grabó, bueno, teníamos los cassettes del comisario Cerro Mocho, todo un montón de cosas y hacía mucho carnaval. Hacía. Entonces hacía, era un monologuista, un nada, un estandapero de aquellas épocas que se subía al escenario, a veces con su guitarra, a veces no. Hacía chiste, mucho chiste verde, típico de aquella época. Y la gente deliraba, deliraba. A mí, Roberto Barry es uno de los culpables de que mis orejas sean un poco más grandes de lo normal, porque a la hora que llegaba Roberto Barry, que normalmente eran después de las 12 de la noche en los tablados, venía mi viejo y me agarraba la oreja y me sacaba el tablado. Una de las cosas, quiero... Éramos niños, ¿no? Porque no podíamos escuchar eso en espanac. Una de las últimas cosas que hizo Roberto Barry fue televisión y no sé si no fue en el 4. No me acuerdo si no fue en el 4. No, 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 no. No, no importa. Puede ser eso que me está diciendo Carmen. ¿Cómo fue? Ría con Barry. Sí, puede ser eso. Pero yo me estoy refiriendo, era como una sitcom. Era como el teatro de Darío Vittori. Ahí va. Y era una obra reconocida. Ahí va. Era un personaje conocidísimo. No me acuerdo. La tía de Carlos. La tía de Carlos, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Creo que fue acá en el 4. Sí, sí. Casi seguro que sí. Estamos hablando de década del 80, obviamente, ¿no? Sí. Sí, sí. Se hace mucho. Y bueno, Roberto Barry era un tipo divertidísimo. Tiene una cara de pícalo, brutal. Bueno, y le dedican una de sus parodias a Roberto Barry. Muy bien. Que por otra parte, vos lo veías y decías, po, este loco es un loco. La guerra hace chiste verde y todo. Era un tipo súper culto. Era un tipo con una biblioteca enorme. Escuchaba música clásica y todo eso. Iba a los tablados de noche y se desacataba. Iba por otro lado. Y la otra parodia es Uruguay 1973, que obviamente hace alusión a los 50 años, justamente, que se cumplieron el año pasado. Del golpe de estado, de la dictadura. A ver, ¿qué otra plaga hay? ¡Opa! Ahí tenemos. Una gran muñeca. Está el tridente. Mirá qué cuadro. Mirá qué triqui. ¿Cómo hace Julio Pérez para cantar cada vez mejor? Sí, eso habría que preguntarle la fórmula al querido Julio. Es impresionante. Estuve el lunes pasado en el ensayo de la gran muñeca. Me gustó, ¿eh? Está bueno. Aldo me hizo reír mucho. Aldo lo candidatean a presidente por el Partido Popular Parodístico. ¡Apa! Entonces sale a conquistar votos por los tablados. ¿Seguro? Y está bueno, está bueno, está lindo. Y bueno, y pitufo. Garantía de que la Murga va a cantar como los dioses. Ya la escuché cantar como los dioses. Una música bárbara. Está buena, está buena la muñeca. El debut de Aldo Martínez en la categoría de Murga. Es la primera vez que es Murga. Primera vez. Primera vez. Estamos repasando, digamos, cosas que han de alguna manera impactado, ¿no? Sí, sí. Impactado en el sentido de que son las dos placas que vimos tienen que ver con sorpresas. Aldo en una burga. Cristian volviendo a los parodistas. Sí, señor. El hermano de Cristian. Y bueno, Federico, que en principio no iba a salir. Federico, mirá, no iba a salir. No salían los Aristófanas, que es el conjunto del que él es el director, el alma mater, el escritor, todo. Decidieron no salir. Y no iba a salir él tampoco. Finalmente arregló con los Rollins, un conjunto de humoristas. Que al final de este año no salen los Rollins por cuestiones, sanciona a su director, por cuestiones administrativas, que no vamos a aburrir con todo eso. Y no salió. Y no pudo salir. Y al final recaló a Momo Sapiens. Otra placa. Yo las voy pidiendo. Cuando no las llamás, avísenme. Por favor. Ahí está. ¡Guau! Mirá. Leo Pachiglia, Cintia Patiño y La Tolla y Frank. Este es el cuadrazo de los Chobis. Primer premio de los dos últimos carnavales. Y que este año tiene la particularidad que... En vez de hacer un casting para incorporar un componente, hicieron un sorteo. Ah, lo que es excelente. Se podía anotar, ¿no? Todo el mundo. ¿Vos te anotaste? No, no, no. Ah, yo pensé que te habías anotado. Se podía anotar cualquiera. Y no importa si sabías algo, no sabías nada. Vos eras por estricto sorteo. Y allá está una muchacha que fue la que ganó. Que obviamente no conocemos sus condiciones. ¿Qué le van a hacer hacer? Porque dijeron, no, no, bueno, van a cumplir con la promesita de que dijeron que van a dar y la van a hacer... No, no. La van a hacer cantar, bailar, actuar, todo. Con todo el leo acá. Ahí va. Y dijo que en buena parte del show gira en torno a eso. Ahí va. Show. Palabra rara. Sí. Está bien. Para la próxima pregunta... Espectáculo. Ahí está. Bueno, Lorena y Frank. Una voz impresionante. Y Cintia Patiño, una persona más graciosa que la mamá. Casi salgo con Cintia y no pude, no pudimos, el año que, bueno, no importa, que íbamos a salir en Cíngaro. Ni ella salió ni yo tampoco. Yo las dos veces que salí... Al año siguiente de Padrino, ¿no? Segura. Las dos veces que salí fue en lugar de Cintia. Segura. Yo trabajé con Cintia entre otros jóvenes. Claro. Pero bueno, en la revista cuando Cintia se va, ahí me llaman a mí. Ahí va. Y en Cíngaro lo mismo. Ah. Cuando Cintia se va porque había quedado embarazada. Tengo un chisme. A ver. No te puedo contar todo. Todo no. Alguien de esta mesa fue tentado para conducir un tablado. Un tablado. Alguien de esta mesa. Alguien que está en esta mesa. Escuchá. Después me decís. Ah, bueno, pará, yo te puedo cambiar por otro chisme. Que... Dime. El conductor del Teatro de Verano, ¿cómo se llama? Recua. Podría estar acompañado. Ah, mirá. Ah, que no me acasó. Y por una figura que trabajó bastante tiempo en un programa de televisión que conducía. Alguien que está sentado en esta mesa. ¡Opa! No. ¡Pá! Pará, pará, ¿cómo era? ¿Femenina? Femenina. Una figura femenina. Tengo un nombre. Lo que pasa es que si es uno del programa de Luis, es 800. Que trabajó... No, no, pero... Todo el mundo pasó por el programa de Luis. No, tantas no. ¿Cómo no? ¿Te piso alombrar? Que trabajó hace mucho tiempo. Y pará, y tiene el mismo... ¿En este canal o en otro canal? Y tiene el mismo apellido que alguien que también está sentado en esta mesa. Bueno, yo no... Ay, qué onda. Ah, ya te saqué. ¡Para! Es un puede ser. ¡No! Un puede ser. Está el ofrecimiento ahí arriba de la mesa, pero faltan concretar cosas. ¿No se dieron cuenta? No. Esto es exclusivo. No se me di cuenta, obvio. ¡Ay, claro! ¡Está mi visa! Está bien, claro, está bien. Acá está, Son Sol. Fernández. Ya sé que, ya sé que... ¡Venenotti, Carvalho! Yo estaba pensando en Fernández. Sí, yo también. Sí, yo también. Yo también. No lo digamos. No está confirmado nada. No, no está confirmado. No está confirmado para nada, pero está el ofrecimiento hecho. Y la idea es que sea una dupla quien conduzca el concurso al Teatro Verano. Y la propuesta le ha llegado a Claudia Fernández. Mirá. Pero para mí es... Ni un rumor había escuchado. Nada, cero, cero, cero. Tremendo, bien, Marcelo. Este, es todo por... No con... Un obsequio para ustedes. Claudia lo está viendo. Sí, sí, sí. Claudia ya lo sabe. Me prohibió que dijera que eso. No, no. Pero hace como un mes me prohibió. Ahora ya está. Yo lo sé, me lo venía guardando. Bueno. Te dejo la pregunta planteada para después. Bueno, si llegas a salir, eso, la primicia fue acá. Acá, acá. Acá, está aquí. Ojalá, pero ojalá que se haga. Me encanta. Estaría bárbaro, ¿no? Sí. Claudia, además tiene una cancha para todo eso. Sí, ni hablar. Ya son 20 años de pasión de carnaval. Sí, sí, sí. Indudablemente te transforman. Creo que era el máximo referente a la hora de las críticas y los comentarios. Pienso yo, por lo menos, en el lugar del espectador. Y ahí viene la pregunta. Después de tantos años en el carnaval, un montón de gente que has conocido. No sé si ha generado amistades, pero seguro muchos vínculos cercanos. ¿Cómo hacés para dejar de lado toda la parte humana a la hora de criticar, teniendo en cuenta tantos momentos que has vivido con todos los componentes de los conjuntos? Primera cosa, no la dejo. No dejo la parte humana. O sea, no me condiciona la parte humana. Es que si un espectáculo no fue de mi agrado, por alguna manera, o no me convenció del todo, la parte humana o mi relación, la relación que yo pueda tener con un conjunto, pero quiero ser bien gráfico, donde saliera mi hijo, no me va a condicionar nunca la opinión del punto de vista artístico. Que es a lo que yo me refiero y nada más. Yo si el que está arriba del escenario es la madre Teresa de Calcuta o Rasputín, me da lo mismo. Yo lo único que me refiero es a lo que hace artísticamente arriba del escenario. Entonces, puede ser mi hermano, mi hijo, mi amigo de toda la vida, que no me va a cambiar absolutamente nada. Yo creo que es muy imparcial. Nunca te tembló el pulso al tener que, a un nacional o peñarol, tener que bajarle una ficha de algo que no te gustó. No, pero además, una cosa que es clara, esto no son verdades absolutas. Claro. Estos son opiniones. Y está lleno, bueno, a todos nos habrá pasado, a ustedes seguro. Muchas veces que a ustedes hay algo que les gusta y a mí no, o al revés, hay algo que a mí me gustó. Obviamente yo no puedo simplificar diciendo me gustó, no me gustó. No, tengo que explicar porque tengo que dar argumentos. Argumentar. Claro. Y a veces hay gente que está de acuerdo con mis argumentos y a veces que no. No, vos argumentás en base a tus gustos y al reglamento que existe, que quizás no todos lo conocemos. Seguro. Entonces está bueno porque vos tenés toda esa parte que vos ya te la sabés y lo sumás con tu gusto personal. Pero nunca... ¿Qué Marcelo? No, pero son muy pocas las veces. Marcelo dice que es favorito tal y no sucede. Por eso, porque suma, claro. En realidad, el gusto parece amalgamar a todos por igual. Exacto. Sí, pero, bueno, sí, sí. Hay años que se ponen más fáciles que otros. Yo que sé que Asaltante Compatente ganaba el último carnaval, era bola corrida y lo pensaba el 101% de la gente que viene del carnaval. Ah, y lo que será ese teléfono, me imagino, noche tras noche, que nos mataste, que cómo vas a decir eso. Llamabas perdida de números desconocidos. Yo me la voy a decirte algo. No, lo único que... Marcelo capaz que me deja pegado. Sí. No creo que a Marcelo le pase eso. No. Por la personalidad de Marcelo. No, no, no pasa. No, no, es que... Ojo, y no estoy hablando de que le tengas miedo. No. Porque Marcelo está hablando de tu trabajo y a los 45 minutos está tomando una contigo en el ponte o está charlando en el pedregullo y la persona no creo. No, no, es más, yo ando todos los años, los mismos, anoche carnaval, comiendo los mismos boliches que comiendo los carnavaleros y sentándome, como dice Luis, con ellos. Y yendo a los ensayos todos los años, todo eso, cero estrés. Lo que sí tengo como norma y para mí eso sí es lo que me dolería de verdad que pasara, es el respeto. Bueno, lo peor que a mí me podés decir no es sos hinchadete, sos hinchadete, no, es me faltaste al respeto. Si me decís me faltaste al respeto, yo me desarmo. Porque es la única línea que yo no me permito pasar. Perfecto. La falta de respeto. Y lo intento por todos los medios, no digo que nunca suceda, porque a veces puede pasar incluso hasta que... ¿Te pasó alguna vez? Sin que vos lo quieras. Yo no me acuerdo. Sin quererlo, ¿no? No, sin quererlo, no, no, obviamente. Sin quererlo. Vamos a brindar. Quiero después dejar pendiente, como Lali dice muchas veces, para después, porque la otra cara del carnaval, ¿no? La otra cara que es lo que está enfrente al escenario, que es la gente, el público. Digo que hoy nosotros tenemos una línea de comunicación para que la gente opine y nos cuente cosas. Para ellos ha cambiado carnaval también. Pero en todo aspecto, ¿eh? No hablo solo en lo artístico, porque lo artístico sigue siendo maravilloso. Pero el entorno, y también el entorno del carnavalero y el que trabaja en carnaval, fuera de, digamos, la noche, el juntarse, el estar... Eso que decía Lali hoy. Lo que decía hoy Lali. Eso. Ha cambiado también. Para mí ha cambiado mucho. Razón por la cual no voy a volver. Vamos a... El tiempo no volvía porque no tenía boliche. No sabía de dónde dejar. Y fue tremendo. Y lo peor de todo, ¿sabés qué es? Ahora descubrió por qué. Mirá por qué no sale. ¿Por qué no vuelve? Y lo peor de todo es que volverá. No sé cuándo no volverá. ¿Así? Ah, la tortura, la tortura. Bueno, Marcelito... Qué magia que hizo con eso, ¿no? Me hizo acordar el chiste de dos borrachos que decía comprar una botella de vino a media. Y dice, ¿cuál es la mitad tuya, la mitad mía? ¿Cómo podemos arreglar? ¿Cómo dividimos? No sé cuánto. Bueno, dice, la mitad mía, la de abajo, empiezo yo. Este... Eso es lo mismo. Y eso parecía... El problema es si te gusta solo la mitad de abajo, pero bueno. No, pero la verdad que es mágico. Yo pensé que hacían por un lado una gelatina, por otro lado la otra, pero no. Mirá, no sorprende. Día a día, Hamilton, te queremos. Bueno. Sin duda. Bueno, a ver. Más o menos te adelantamos esto, ¿no? Este segmento en el cual hacemos desafío a nuestros invitados. Y el desafío tuyo es teniendo en cuenta esas primeras impresiones que tú siempre nos das en el Teatro de Verano, una vez que termina el conjunto de actuar, mismo ahí desde la platea, a vos te convocan para que hagas tus primeras impresiones del espectáculo. Bien, perfecto. Y luego lo desarrollás en el piso, ¿no? Nosotros te vamos a pedir tus primeras impresiones, pero de otros temas, no del carnaval, ¿sí? Como por ejemplo, el primer tema que te vamos a pedir, tu primera impresión, Marcelo, es sobre la ciclovía de 18 de julio. Bien, acaba de bajar la ciclovía del Teatro de Verano en su primera participación. Ha dejado una buena impresión, pero creo que le falta ajustar en algunos sentidos. Nos hemos dado cuenta de que es necesario, no esta, sino muchos más conjuntos, como la ciclovía, parecidos en distintos barrios de Montevideo, tendría que suceder. Ahora, ajustar para que no pasen algunas cosas como las que han sucedido en estos últimos 45 minutos que acabamos de ver a esta murga llamada la ciclovía, para que, en definitiva, todo ruede mucho mejor. ¡Va! ¡Excelente! ¡No, no, no, no! Y ahí viene tu túnel. No, no, es que es impresionante, impresionante. Marce, queremos tus primeras impresiones sobre la invasión de mosquitos. ¡Pah! La invasión de los mosquitos, lo único que hay que... El nombre de murga igual, ¿no? La invasión de los mosquitos. La invasión de los mosquitos. O de parodia, la invasión de los mosquitos. Es buenísimo. La invasión de los mosquitos. ¿Qué opinar de los mosquitos? A ver, vos, que sos tan protector de los animales, salís vos a poner el cuerpo a los mosquitos, porque los demás no tenemos nada que ver. Claro, dale vos de comer. Claro, dale vos de comer. Que te chupen la sangre a vos. Claro. O por lo menos, si los mosquitos por lo menos chuparan la sangre y después fueran al banco de sangre que se incendió a por lo menos recuperar un poco, pero ni eso. No, ni eso. No, bicho nefasto el mosquito. Es verdad, ¿no? Qué horrible. Bueno, muy buena. Tu primera impresión o tus primeras impresiones sobre las chancletas con medias. ¿Eh? La chancleta con medias es una moda pakistaní o de la India. Yo vivo en un barrio donde la feria, en la feria me encuentro siempre con muchos pakistaníes e indios, ¿no? Indios de la India. Sí, sí, sí. Y los veo dos por tres con las chancletas con medias. Sí. Primera cosa, me parece muy incómodo. La de dedo, la chancleta a dedo es horrible. Muy cómodo. No podés poner una chancleta, una hojota con medias. Estirás todas las medias. Además rompés todas las medias. Claro. Tremendo, tremendo. Pero no, no, me disgusta. ¿Te disgusta? Me disgusta, no, no, me rechaza. Y mucho de Yankee también. ¿De los Yankee también? ¿Ves mucho? Bueno, Yankee es cualquier cosa. Ahí en la vuelta de casa, que hay un hotel conocido donde hay muchos jugadores de básquetbol. Ah, tenés razón. Siempre de media blanca y la chancleta. Por lo general la chancleta que se pone así, no la dedo. No, está bien. Son dos cosas que no van. Porque si es una chancleta para calzar el dedo, vos te ponés una media. Ya le hacés la vida imposible a la chancleta, porque la chancleta no puede cumplir su función. Entonces está mal. Había medias con deditos, cosa más espantosa. Había, había. Horrible. Horrible. Y hasta el champión se le marcaba el dedo. Es verdad. Horrible, 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 horrible. No, todo mal. Bueno, no. No pasa en la liguilla. No, ninguna liguilla y andá con los mosquitos vos también. Ya está, queda fuera de cosas. Chancleta, media y mosquitos. Queda fuera de cosas. Bueno, la playa llena de gente. La playa llena de gente, qué bien, qué lindo, los domingos. Mirá cómo es esa imagen. No, a mí particularmente, no te voy a decir que prefiero quedarme en mi casa, porque nada, está ahí, pero también es como tanta cosa llena de gente. Cualquier cosa llena de gente, no, joroba mucho. Porque incluso te voy a decir, se agotaron las entradas y vos cuando vas a un partido de básquet, por ejemplo, Lali, la gente no está más cómoda cuando hay un poco menos de gente. Sin duda, sin duda. Ahora, es un éxito si se agotaron las entradas. Si vas al cine, ¿no te gusta que el asiento al lado tuyo te libre y caja la campera? O llegás a la llena y vas para primera fila. Pero no, nadie tampoco. No, no, la playa vos solo es un medio embole, pero uno se tiene que sentir acompañado. Como que tiene que haber un radio, ¿no? Tendría que ser un diámetro. Me gusta. Un radio, entonces decís, bueno, cada persona que va a tanto que sé. Tiene un espacio asegurado. Dos metros, ahí va, de circunferencia, ahí vos no podés interferir. Me gustó, me gustó. Playa con parcelas limitadas. Me encanta, la voy a implementar. Y bueno, y ahora, para esto, voy a pedir que prestes toda la atención, porque esto es un video que tenés que ver. A ver. Esto sí es una murga. Ahora sí estamos más en el terreno del carnaval. Es una murga, es una murga muy especial. Es una murga que ya ha sido llamada por varios jefes, capos del carnaval, porque querían sacarla, pero no. Dijimos, porque bueno, soy yo. No dieron con el caché. Dijimos que no, no dieron con el caché, no nos ofrecían lo que pedíamos. A ver. Pero bueno, creo que la veas y luego de que veas esto, es tu primera impresión. Exactamente. ¡Tri! Vamos arriba, vamos arriba. No. Un programa sin igual, los domingos de mañana, en el 4, el gran canal. La, 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 la. El chivo de qué locura, una gran carnicería. Ella todos los domingos lo grita por la cocina. Eh, eh, Rocina. Salía todos los fiendes, pero está de novio ahora. Queremos que la presente y no rompa más la bola. ¡Bola! Vamos arriba, vamos arriba. Un programa. Eso. Sin igual. Eh, sin igual. Los domingos. ¿Qué pasa? De mañana. Esa. En el 4. ¿Dónde más? En el canal. La, 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 la. Los reces de la cocina son Marce y Hamilton y no nos rima con nada. ¡Lacu! No solo ellos cocinan los domingos de mañana, aunque ustedes no me crean. Carballo arma la picada. Vamos arriba, vamos arriba. Un programa. Eso. Sin igual. Igual. Los domingos. De mañana. En el 4. El gran canal. La, 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 la. La, 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 la. El director de esta burga se extraña en carnaval. Porque con su antimurga nos hacía de irar. Con el 0.900 platita podés ganar. Hay un millón en la rueda. No te quedes sin jugar. Vamos arriba. Vamos arriba. La bajada. La bajada. La bajada. La bajada. Es igual. Los domingos. De mañana. Dile. En el 4. El gran canal. La, 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 la. La, 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 la. ¡Pah! ¡Horrible! ¡Palsiera! Lo que... Bueno, aplauso para la burga. Vamos arriba. Muy bien. La burga vamos arriba. Un poquito desafinada. Espectacular. Pero estamos tirados de director, ¿no? Espectacular. ¿Va? ¿Qué te parece? Pero además están claras algunas... A ver. La energía de Lali. La energía de Lali. ¿Vos viste lo que bailó Lali ahí? No, no. En mi vida había bailado tanto. Después. La producción comercial de Carballo que mete el chivo hasta la dentro de un pie. Increíble. La voz de Rosina. Gracias, gracias. La voz de Rosina. Arranqué allá. ¿Tú se preguntes por qué arranqué chivo allá arriba? La voz de... No, no. La voz sin duda. El solista de la murga vas a ser vos, Ro. Ah, bueno, gracias. Y después el chelo, que el hombre que uno veía ahí como que era el veterano del conjunto, ¿viste? El veterano que va chispeando ahí de todo, como que salga todo bien. Es como que está en la cocina la cosa, ¿viste? Perfecto. Que va armando todo, como que se la sabe Lunga, él. Los miraba a ustedes como diciendo esto. ¿Qué me van a hablar de carnaval a mí, que yo tengo 200 años, eh, Marce? Y después, no apareció, pero te citaron. Cualquier cosa hicieron para que rime, para tratar de encajar una rima. Hamilton te encajaron, hermano. Pero bien, bien, bien. Liguilla, define. ¡Liguilla! ¿Qué me decía el director que teníamos? Con el flaco de Mori. ¿Quién era el director? Perdón. No, porque de acá capaz que no lo veía. Y el muchacho ese de los pelos abundantes. Por favor. Este, qué fenómeno ese flaco, ¿no? Pero acá ya no se enjoda, esto es en serio. ¿Qué tipo crack? Yo no sé, estuvieron hablando, supongo yo, del espectáculo. Sí, todos hablamos. Fui a verlo el año pasado. Y es una maravilla el espectáculo, pero es una maravilla. Te reconcilia con todos los viejos carnavales, con todo lo histórico. El espíritu carnavalero del tablado está ahí en esa obra. Está fantástico, fantástico. El flaco, un crack. Es un personaje, un tío fabuloso. Ahora en febrero, ¿no? En febrero. Una noche en el tablado estamos hablando. Una noche en el tablado. Y lo que hablamos hoy de profesionalismo, que tipo, o sea, profesional en todo. Es una cosa espectacular. Viste que hace además lo más difícil de todo, que es que parezca que es una cosa así, no ensayada. Como Pachera. Que es algo inventado, tal cual. Tal cual. Que es todo improvisado. Y en realidad más difícil. Exacto, más difícil. Bueno, y la última impresión que queremos tuya es sobre el carnaval sin Luis Alberto Carvalho. ¿El qué? El carnaval sin Luis Alberto Carvalho. Sin Luis Alberto Carvalho. Queremos impresión. Bueno, está. Yo ya se lo dije a él personalmente y lo dije en algún programa también. Para mí es un desperdicio, para nosotros, pero esto ya no es por Luis, porque nosotros hemos disfrutado tanto a Luis Carvalho en carnaval durante tantas veces, tanto tiempo. Sufre. Tanto tiempo. Veas para adelante y sufres. Que somos nosotros mismos, los espectadores del carnaval, los que sentimos en su falta. Como mañana nos dijeran, no, no está Aldo Martínez, no está Le Pachela, no está... Claro. Todo esto es monstruo. ¿Quién se siente? ¿Quién es el más perjudicado? Nosotros, el público. Carvalho que no se lleva sus 58 mil, 60 mil dólares, más o menos lo que cobra él. No. También, pero en definitiva a nosotros mucho peor. No, ahí va a volver, la gente lo extraña. Lo que pasa que, a ver, como dice siempre, o sea, ¿cuándo? Después tiene tiempo, estuvo trabajando muchísimo y era inhumano, imposible que volviera, pero ya va a volver. Ya lo voy a soltar. Bueno, ya le voy a permitir, ¿no? Ahí va, ya le voy a... Exacto, viene ahí. Viene en Roma. El que en toche cocina a él en casa. Si le agarrara carnaval... Y tenés que contratar a una cocinera. Y bueno, que le pida al conjunto que salga, poneme a Hamilton. A Hamilton. Pará. Me da, no sé, que estoy llorando a la risa con el segmento. Me da que todo risa, pero ahora viene la impresión en serio. Pero bueno, voy a tratar de contestar en serio. Vos tenés 60 segundos. Dale. Para responder 20 preguntas. ¡Woo! Tenés que pensar rápido y responder lo primero que se tenga en la cabeza. Está. Tenés la posibilidad de decir dos veces paso y si lo disimulás bien, podés mentir en alguna. Pará, ¿y me puedo llevar algo de premio? El beso y el abrazo de Carvalho. Ah, está. Con eso, el segmento. ¿Estás preparado? Aplauso para el segmento. Sí, señor. Vamos arriba. Lo mejor, lo mejor. Reloj en pantalla, señor director. Vamos, Marcelo, vamos. A Carvalho le encanta. 3, 2, 1, pregúntómetro, nombre completo y apodo. Marcelo Fernández Rivero El Chelo. Definí el carnaval con una palabra. Maravilloso. Un trabajo al que te hubiera gustado dedicarte. A la abogacía. Soy horrible para. El badminton. Ando volando para. Para laburar. En mi heladera no puede faltar. El agua y el limón. El mayor error que cometiste. Venir acá. Someterme al segmento. ¿Y el mayor acierto? Someterme al segmento. ¿Alguna vez dijiste algo de un conjunto y después te arrepentiste? Sí, muchas veces. ¿Salir con la facala es? Eso es sanador. ¿El mejor consejo que te dieron? Respete si quiere que lo respeten. ¿El rincón favorito de tu casa? El living. ¿A el carnaval le falta? Tranquilidad. ¿Lo primero que haces cuando te levantás? Desayunar. ¿Banearte de mañana o de noche? De mañana. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Algún artista del carnaval con el que no te hables? No. ¿El carnaval te dio? Millones de alegrías. ¿El carnaval te quitó? Nada. ¿El público del carnaval es? El público del carnaval es espectacular. Fanático como en el fútbol, pero espectacular. ¿Uruguay sin carnaval sería? Un embole. ¡Grande, Marcelo! ¡Bravo! Yo le gané algunos descuentos ahí porque venías embalado y parte estaba siendo sincero. ¿Cuál fue la que me quedé? Me quedé mucho en... No se aguantó el fuego, ¿viste? No se aguantó el fuego y le encanta. O algo malo y no... ¿Qué pasó? Algo malo. Hay una respuesta que quiero preguntarte. Dale. Repreguntarte. Vos dijiste... Una de las preguntas es al carnaval de falta. Sí. Vos dijiste tranquilidad. Tranquilidad, sí. Iba a decir amor. Tranquilidad en el sentido de que no lo tomemos todas las cosas con tanta... Están a pecho. Están como caliente, ¿viste? El que dice, el que opina. Pero no solamente por lo que diga yo o cualquiera que comenta, no. Vos decís, qué lindo, y vos estás hablando con él. No, qué va a ser lindo. Ya te calentaste. Podemos tener un poco la conversación un poco más en paz. A mí me gustan, vos no. Bajando los... Sí, bajamos los decibeles. Vos viste qué lindo esto. Y otra cosa que sucede también mucho, que pasa en las redes sociales, permanentemente, es que lo negativo todo siempre tiene mucho más repercusión que lo positivo. Nos cuesta tanto decir, qué bueno tal cosa, qué lindo esto, y no nos cuesta nada. ¡Pah, qué espanto! Qué horrible. Sí, sí, sí. Entonces, eso, ponernos un poco, equilibrarnos un poco más, darnos un poquito más de tiempo para las cosas buenas, disfrutarlo, sobre todo eso. El carnaval es para disfrutarlo, por encima de todo. Sí, señor. Marcelo Fernández. El aplauso para Marcelo Fernández. Fernández, señor.